¡Muy buenas chavales! ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Yo soy Alain Perdomo y vamos a empezar con el vídeo de hoy Lo que vamos a ver en este vídeo de hoy es cómo gestionar, cómo cambiar el color de la piel Por ejemplo, en el caso de que nos apeteciera simplemente pues tener una variación del color de la piel De la cara, del cuerpo, etcétera, porque eso se puede aplicar realmente a todo Por ejemplo, fijaros que aquí tengo una foto que lógicamente pues está muy bien Pero, ¿y si nos apeteciera cambiar el color de la piel? Ya sea porque queremos poner un color totalmente diferente o simplemente pues porque queremos hacer una variación Por ejemplo, pues que esté a lo mejor menos morena, más morena con la piel pues un poco más amarillenta, más roja, etcétera, etcétera Incluso cambiar el color de los fríos, pero ¿cómo podríamos hacer todo eso sin tener que pasarlo mal? Digamos dibujando de forma manual totalmente, ¿cómo podemos hacerlo de forma digamos un poco más semiautomática? Vamos a verlo lo fácil realmente que es De hecho, he cogido esta foto en particular porque sobre todo también tiene gafas como para ponerlo un poquito más difícil también O sea, si fuera una foto lógicamente sin absolutamente nada pues sería incluso más fácil Pero vamos a ver cómo hacerlo Primero voy a duplicar la capa del fondo al menos una vez ¿Y ahora qué voy a hacer? Bueno, pues lo primero que voy a hacer es crear una capa de ajuste Y en esta capa de ajuste vamos a crear la de mapa de degradado Vale, aquí tenemos un mapa de degradado cualquiera O sea, normal, común y corriente Pero fijaros, lo que voy a hacer es quitar la vista previa porque no quiero verlo directamente Más que nada para que no me afecten estos colores No quiero ver los colores que van a quedar ¿Qué hago? Pues aquí por ejemplo, bueno, en el método vamos a poner perceptual El que no tenga perceptual, que tenga una versión anterior Déjalo como está, no pasa absolutamente nada Y aquí por ejemplo vamos a pinchar y cogemos por ejemplo en este apartado Aquí vamos a colocar los negros Y aquí vamos a colocar las luces O sea, quiero decir, lo vamos a hacer al revés Vosotros tened en cuenta que en este de la izquierda es donde vamos a colocar la sombra Ya está, nada más Simplemente pinchamos aquí en el color Y aquí donde está el selector de colores lo que vamos a hacer es buscar una sombra Vamos a buscar una parte de sombra de nuestra fotografía Para coger incluso directamente la propia muestra de color de la sombra real Por ejemplo, yo voy a pinchar por aquí Fijaros, más o menos voy a colocarlo por aquí Bueno, aquí esto ocurre porque fijaros que esto siempre lo digo Y justamente hoy pues se me ha pasado a mí Que tengo seleccionada la máscara de capa Y eso está bien que pase porque Fijaros que si está seleccionada la máscara de capa Y yo cojo cualquier muestra de cualquier color Siempre se me va a ir al blanco ¿Por qué? Porque tengo seleccionada la máscara de capa que es blanca Seleccionar la capa de ajuste Así que voy a cancelar y seleccionamos la capa de ajuste Y una vez ya seleccionada la capa de ajuste Entonces ahora sí que vamos a poder hacerlo Pinchamos aquí, pinchamos aquí en el color Y fijaros, voy a seleccionar esta parte de aquí Vale, aquí por ejemplo Fijaros el tono que me da Una sombra pues un poco fría O sea, aquí podemos ir reajustando un poquito Incluso voy a coger algo más de por aquí De la piel Vale, más o menos por aquí Perfecto Aquí le digo que ok Y ahora lo que voy a hacer es Aquí en este de la derecha Pincho y selecciono el color Para colocar los blancos Los blancos voy a cogerme directamente Este punto de la frente Que creo que es el más brillante de todos De la piel Ojo Y me da este tono Perfecto Le digo que ok Y ahora lo que voy a hacer es Colocar aquí un punto medio Para los tonos medios Voy a pinchar también el color Y seleccionamos un color Que pueda ser de tonos medios Por ejemplo este de por aquí Puede estar bien Incluso este de por aquí También Este del cuello Que es un poquito más oscurito Perfecto Por ahí Le doy ok Y fijaros que aquí tenemos Un degradado muy interesante Que es el color que tenemos en la piel Perfecto A esto le damos ok Esto ya lo podemos cerrar Esto lo activamos Y ahora tenemos el color completo Pero lógicamente Pues queda por encima Y no queda realista No queda bien ¿Qué hacemos? Vamos a cambiar el modo de fusión Y vamos a poner el modo de fusión de color Pero Ahora Que esto lógicamente No se va a quedar así Lo que hacemos es que Con la máscara de capa Seleccionada Vamos a invertir Los colores Y lo que vamos a hacer es Únicamente Hacerlo visible En las zonas que nosotros queremos Por ejemplo Lo que voy a hacer es Que con un pincel normal Común y corriente La dureza en cero Opacidad 100% El flujo Lo podemos bajar un poco Dependiendo de la zona Que vayamos a pasar Yo por ejemplo Me lo voy a colocar el flujo Bueno en torno al 5 o al 6 Puede estar bien ¿Vale? Y ahora ¿Qué hacemos? Pues empezar a pasar por encima Seleccionando La máscara de capa Con el color frontal blanco Y empezamos a pasar por encima De todo lo que sea piel ¿Qué estamos haciendo aquí realmente? Pues aquí lo que estamos haciendo Es añadiendo el color Que nosotros hemos conseguido El color que hemos hecho A través de esta capa de ajuste Lo estamos colocando encima Absolutamente de todo Pero de todo lo que sea piel únicamente Y esto lo que nos va a permitir Es lógicamente poder cambiar Todo este color Fijaros por ejemplo O sea voy a De hecho voy a pasar Para que lo veáis bien Voy a pasar al 100% Porque así lo vemos bien Fijaros incluso Voy a pasar por encima De las pestañas Perfecto Por aquí paso bien Encima del ojo ¿Vale? O sea aquí lo hacemos bien Tener cuidado Lógicamente pues Las gafas Etcétera Etcétera O sea si tenéis algún otro elemento Que no sea gafa Que sea diferente Pues también tenéis que tener Cierto cuidado Fijaros que yo estoy pasando por encima Pero ahora no pasa nada Porque ahora lo que haré Es rescatar toda esa parte Donde me he salido Así que invierto los colores Y ahora pasamos bien por aquí Para volver a rescatar Esta parte de la gafa Aquí por ejemplo Si nos hemos salido Pues un poquito Más de lo mismo Y toda esta zona Perfecto Aquí volvemos a tener Ese brillo de la gafa Y ahora Volvemos a cambiar Al blanco Y continuamos trabajando Por ejemplo En la nariz Hacemos más de lo mismo Seleccionamos bien todo esto Nos aseguramos de que la gafa Pues no se vea muy afectada O sea que no se toque mucho Por encima de la boca No hace falta pasar O sea quiero decir No hagáis esto Porque no es necesario O sea el labio Tiene que seguir teniendo Pues su propio color Lógicamente Pero sí que vamos a pasar Pues por encima Absolutamente De todo lo que sea piel Del resto Que sea piel Por ejemplo Pues por aquí Perfecto Y todo lo que sea piel Incluye también En este caso Pues por supuesto Esta parte del cuello Del pecho Etcétera O sea si vosotros tenéis Una imagen Donde se vean Por ejemplo Los brazos Pues también tenéis que pasar Por encima de los brazos Aquí es conveniente Que hagamos una especie De degradado O sea que Hagamos como Un suavizado Para los diferentes tonos De colores ¿A qué me refiero? Por ejemplo Que bajemos el flujo bastante Por ejemplo En torno al Al dos Al tres Más o menos Por ejemplo Fijaros al cuatro Y aquí Con los colores invertidos Para rescatar un poquito Este perfil Del labio O sea que Hagamos un degradado Entre lo que hemos puesto Y lo que tenemos Nosotros ahora De esta forma Se va a crear ese degradado Y no se va a notar Absolutamente Ningún corte Aquí por ejemplo Pasa lo mismo Con los ojos Yo recomiendo pasar Un poco por encima De los ojos Por si Nos hemos colado Un poquito Al igual que Por ejemplo Por encima De los pelitos De las pestañas Por supuesto Que las pestañas En realidad Pues tienen que tener Su propio color Y no tiene por qué Tener esta contaminante O esta dominante De color Que nosotros le vamos a aportar Salvo Por supuesto Que queramos que así sea O sea Si queremos Que los pelos Por ejemplo De las pestañas Si que tengan Este color Que nosotros vamos a aportar Pues entonces Si que lo dejaremos Visible Vale Fijaros que aquí Por ejemplo Yo ya tengo esto Que es lo que hemos aplicado Que es este color Fijaros como ya Todo se queda Más homogéneo Aquí con la tecla AL Si yo pincho La máscara de capa Puedo ver perfectamente Por donde he pasado Y ver si me falta Alguna parte por pasar Por ejemplo Fijaros aquí En esta zona del cuello Que esto debería estar Completamente relleno Y no lo está Así que aquí directamente Ya podemos pasar Con el flujo alto Color frontal blanco Y directamente rellenamos Bien esta zona Esto sirve Insisto Es con la tecla AL Presionando Y un clic en la máscara de capa Sirve Simplemente para comprobar Que todo esté Perfectamente bien Y ahora es cuando Vamos a empezar A cambiar el color Y vamos a colocar Un color totalmente A nuestro gusto Antes de ponernos con ellos Simplemente recordaros Que si os gusta Todo este contenido Y queréis alcanzar Un nivel muy alto En retoque digital Con photoshop Tenéis todos mis cursos disponibles En un enlace en la descripción Del vídeo Así que todo aquel Que quiera conseguir Un nivel muy muy alto En retoque con photoshop Pues acordaros que tenéis ahí El enlace Yo os recomiendo Por supuesto siempre El master pack Porque es el pack de cursos Más completo de todos Con más de 60 horas De contenido Y es extremadamente completo Y por supuesto El favorito De todos los alumnos Así que lo dicho Ahí lo tenéis disponible Vale Continuamos Entonces ¿Qué hacemos ahora? Pues ahora simplemente Lo único que tenemos que hacer Es hacer un doble clic Aquí En el mapa De degradado Que nosotros hemos creado Pinchamos aquí Y ya podemos Reeditar todos estos colores Tantas veces Como nosotros queramos Por ejemplo Voy a empezar directamente Por los negros Que tal vez Es el que menos se note Pinchamos aquí Pincho en el color Y aquí yo ya puedo Colocar el color En la sombra Que yo quiera Fijaros que aquí Estoy colocando Incluso un tono Pues Pues dependiendo Totalmente Del color que yo tenga Aquí Si yo cojo un color azul Por ejemplo Pues un tono más frío Fijaros que en la sombra Y únicamente en la sombra Se quedará colocado Este tono Que yo estoy cogiendo O sea Esto es absolutamente Espectacular Porque Nos permite De esta forma Semiautomática Y totalmente natural Colocar Pues cualquier dominante De color Que se nos ocurra Por ejemplo Yo voy a colocar Tal vez Fijaros Un tono Pues aquí Un poquito En la sombra Pues un poco más Pues a lo mejor Un poco más frío De esta forma Vale Pues aquí por ejemplo Lo voy a dejar Por aquí más o menos Perfecto Pero esto no queda aquí Porque aquí por ejemplo Yo tengo la saturación Y el brillo Si yo me meto la saturación Yo aquí voy a poder subir La saturación De este tono Que estoy colocando O bajar La saturación También del tono Fijaros Para buscar un punto medio Y que tampoco sea demasiado Por ejemplo Pues por aquí Puede estar bien Perfecto Aquí le digo que ok Y ahora lo que hago es Fijaros La diferencia del tono Me voy a las luces Y aquí por ejemplo Las luces Pincho Donde pone el color Y aquí yo tengo Pincho en la H En el caso de que lo hayamos cambiado Para tener el color Totalmente Completo No solamente la saturación Y el brillo Y aquí por ejemplo Yo ya tengo Este tirador Este puntito blanco Bueno Puntito blanco De algún color Para colocarlo En la parte Que yo quiera seleccionar El color Por ejemplo Fijaros Por aquí Yo estoy colocando Un color En las altas luces Solamente ¿Vale? Entonces si yo por ejemplo Esto De hecho Voy a dar un paso atrás Más o menos por aquí Que era por donde lo teníamos Si yo esto Lo voy variando Yo digo vale Pues por ejemplo En las altas luces Yo quiero un tono Pues un poco más amarillento Fijaros que ahí Estamos consiguiendo Ese tono más amarillento Únicamente En las altas luces Pero también podríamos decir Vale pues yo quiero Un tono más frío Fijaros Un tono más frío En las altas luces Que vaya variando Pues aquí Lo tendría Sin ningún problema Por ejemplo Pero oye pues Vamos a colocar tal vez Pues un tono Pues un poco más De este tipo O sea Una mezcla entre Amarillo Naranja Yo creo que puede Más o menos estar bien O sea Por hacerlo diferente O directamente Colocar que sea un brillo blanco Que también podría ser Como este el caso ¿Vale? Un brillo blanco Perfectamente natural Pero insisto Que fijaros Que aquí podemos darle Este ligero tono Tal como nos vaya gustando A nosotros Si por ejemplo Colocamos este Y decimos Vale pero le quiero Variar un poco La saturación Aquí siempre la tendremos Si pincho aquí Voy a poder tocar Únicamente la saturación Sin que se me mueva Nada más ¿Vale? Aquí fijaros Estoy poniendo mucha saturación Y aquí muy poca saturación Al igual que Si pinchamos en la B Que es la luz Que es el brillo De este tono Pues voy a poder también Variarlo Aquí por ejemplo Es un brillo Un tono muy oscuro Para el brillo Y un tono muy claro O sea Esto lo vamos a poder Variar también O directamente en la H Que es todo O sea Aquí yo Si yo muevo todo esto Directamente va a variar Absolutamente todo Así que bueno Voy a colocar Pues un poco Este tono Un poco más Amarillento Tal vez por ahí Perfecto O sea Por ahí Más o menos Me gusta Y creo que la saturación Se la voy a subir un poquito Para que sí que se vea Ese tono Pues un poco más amarillento Perfecto Y ahora por ejemplo Me voy aquí A los medios tonos Pincho los medios tonos Pincho aquí el color Y aquí hacemos lo mismo Pinchamos en la H Para tener todo el espectro completo Y aquí Yo puedo seleccionar El color Que le quiero aplicar Fijaros Un color azul Directamente Claro Esto a los medios tonos Por supuesto Afectará absolutamente Casi a todo Porque son medios tonos Aquí casi casi Todo se ve afectado ¿Qué quiero decir con esto? Pues que fijaros Que incluso podemos hacer Cosas creativas Ahora mismo No es el caso Ahora mismo Lo que interesa Es colocar un color Natural Pero que nos pueda gustar Y vamos a coger Pues un color Pues bastante natural Que nos pueda ir gustando Por ejemplo Fijaros Pues algo por aquí Pero Este color Hay que trabajarlo Un poco más De hecho Voy a ponerlo Pues tal vez Un poquito más Rojizo Por aquí Yo creo que está bien Pero vamos a meternos ahora De hecho voy a Bueno Voy a meterme aquí Dentro de la saturación Para bajar Lo que es un poco La saturación Y de esta forma Podemos ir regulándolo Fijaros aquí Por ejemplo Lo que es el propio brillo Podemos subir Bajar O sea Absolutamente Lo que queramos O directamente Como digo Pues en la propia H Que es el tirador Digamos completo Vale Voy a colocar Pues un tono Pues un poquito más Amarillento Tal vez No tanto Una mezcla entre amarillento Rojizo Algo más naranja Por aquí Por ejemplo Me gusta Como queda Vale Y yo creo que Por aquí Podría estar Perfectamente Aquí por ejemplo Le vamos a dar ok Aquí le vamos a dar ok También Esto ya Le damos ok Lo cerramos Y aquí estamos viendo La diferencia Fijaros que esto es lo que teníamos Al inicio Antes de tocar Absolutamente nada Que insisto Está muy bien Y esto es lo que tenemos ahora Que simplemente Hemos variado Brillos Por ejemplo El tono de los brillos Hemos variado El tono De los tonos medios Y también Las sombras Pero fijaros lo diferente Que queda realmente Y aquí Lo que podemos hacer Por supuesto Es siempre utilizar La opacidad Para variar también El tono O sea No para variar tono Sino para buscar Un punto digamos Intermedio En el caso de que Digamos Bueno Me gusta Pero pues tal vez Me habría gustado Pues que sea Pues un poco más Integrado Digamos el color Este por ejemplo Fijaros que No es que se note muchísimo La verdad Pero sobre todo Los tonos Que hemos cambiado Si que hacen referencia Sobre todo A las altas luces Donde hemos colocado Un tono más amarillento En vez de este Que era más bien frío Que también lo podríamos Cambiar por supuesto Aquí Volvemos a pinchar Y decimos Vale pues ahora En las luces En vez de apetecerme Este tono amarillento Pincho aquí Y digo Vale pues voy a poner Un tono frío Y fijaros Que ponemos un tono Incluso más frío Todavía Totalmente A nuestro gusto O sea Con el color Que queramos Directamente Aquí por ejemplo Pincho Y vamos a ver Vamos a pinchar Ok Vamos a ver La diferencia Esta es la foto Original Y ahora Lo que he hecho Es colocar un tono Más frío Incluso del que ya había En las altas luces Fijaros que también Pues da un aspecto Totalmente Diferente Así que oye Espero que esto Os haya gustado Muchísimo Espero por supuesto Que os ayude Que podáis conseguir Pues cosas Bastante creativas Con esto Y que sobre todo Le podáis poner El color Absolutamente Que queráis A cualquier objeto En este caso Pues concretamente Hablando de la piel De las personas Oye Suscribiros Todos aquellos Que no estéis suscritos Darle un super like Al video Por supuesto Compartidlo Con todos vuestros amigos Y contactos Y acordaros Que si queréis Alcanzar un nivel Muy alto En retoque digital Con fotos Tenéis siempre disponible Mis cursos En la descripción Del video Chicos y chicas Un abrazo Un fuerte Un besazo Y nos vemos En el siguiente Chao Chao